¡Feliz año, feliz año! ¿Has pasado buenas navidades o no? Las mejores de mi vida. El fin de año fue loco. Ni me acuerdo ya. Este 2023 tengo muchas ganas de seguir haciendo La Ruina. Vamos a muchas ciudades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Sevilla, Mala, Donosti, Bilbao, Santander, Palencia, Burgos, León, Madrid. Volvemos aquí en febrero también. Barcelona también estamos. Laruinashow.com. Ahí están todas las entradas de la gira. Tenemos muchas ganas de venir a veros y que nos contéis vuestras ruinas. Correcto. Que es lo que consiste el programa. El programa consiste en que contéis vuestras cosas. Y hoy viene un invitado que yo creo que tiene una buena ruina. Aún no la sé, pero la anunció... La anunció así en otro vídeo. ¿Lo presentamos y lo comentamos con él? Venga, va. Pues un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy, que es Rodrigo Cortés. ¡Bien! ¡Bien! Venga! ¡Bien! 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 Muchas gracias. Es el último libro que también te digo. Es la persona más culta, yo creo, que ha venido. O sea, los tres de media ahora mismo sumamos una persona normal porque nos compensas por arriba tú. ¿El más culto que ha venido a este programa? Ya te digo yo que sí, pues posiblemente. Seguramente. No va a ser Miguelondo, ¿no? Ahora comienza. Gracias a otros directores. Hostia, muchas gracias. Antes decíamos, dices, ¿cómo? Se saben todas las palabras. ¿Todas? Todas. Claro, y de hecho, te hemos invitado porque en la presentación del libro del verbolario con Miguel Noguera decías, tengo una ruina, pero me estoy esperando a que me inviten. Y es como, bueno, aquí estás. No, no, lo dijo él. Ah. La música fue él. Ya. Que tenemos que... Voy a aprovechar. No he pensado hacerlo esto, ¿eh? Pero Miguel Noguera, que es un amigo nuestro, no está aquí, ¿eh? No está aquí. Lo hemos invitado muchas veces y es la única persona que nos ha dicho que no, ¿vale? Porque dice que no le han pasado ruinas. Entonces, gente de internet y de la sala. Arroba Miguel Noguera. Ve a la ruina, por favor. Y si os lo encontráis, provocadle ruinas por la calle. Si de repente lo veis en un bar, creadle una ruina. Para que venga. ¿Tienes el plano? No, si lo veis... Para que resbale, exactamente. Pues, Rodrigo, muchas gracias por venir. Ahora es el momento de conocer la historia que no dijiste en su momento. Vamos a ver, vamos a ver, que tengo ganas. ¿No crees que la tenía guardada para aquí? La tenía guardada y punto. Ah, bueno. Demasiado tarde, ahora ya. Ahora ya estás aquí. Te has prometido. Pero se conoce que en algún momento cometí el error de contársela a Miguel y efectivamente me delató. Es una rata. Mi maniobra de evasión fue mencionaros. Fue un error. Fue un error. Yo tenía 13 años. Sí. Y después... Ya, ya. Esto es por una cosa que pasó en 2022. Sí. Yo era otra persona. Y de hecho éramos dos personas. Estábamos mi amigo, a quien voy a delatar ahora mismo, que en realidad el que queda mal soy yo, así que tampoco es un acto tan rastrero. Óscar Rodríguez, dejadme dar el apellido para que no haya dudas. Y yo. Vale. Y, en fin, no sé si sabéis que Salamanca es una ciudad fría, hecha prácticamente de piedra y frío, con domingos muy largos. Además, cuando tienes 13 años, sobras en todas partes. No sé si lo recordáis en Salamanca y fuera de Salamanca. Con 13 años tratas de tomar algo en algún sitio y eres un niño. Ya. Para ellos eres un niño. Si vas a sitios de niños, sobras también porque eres adolescente. Los yonkis, sin embargo, te roban. Para ellos... Eso si eres adulto. Eso es una data hostil. Es una data hostil, sí. Efectivamente. Así que una de nuestras ocupaciones los domingos por la tarde, en Salamanca anochece a eso de las 12 del mediodía, era vagar, vagar, andar. Y, en fin, me gusta que has dicho andar porque estos no saben qué es vagar. Vagar no es eso. Vamos a decir andar porque... Habla sencillo. Estoy viendo que han hecho una cara como vagar. Tiene apuntado la mano, recuerda, son imbéciles. Es incluso andar sin rumbo fijo. Con lo cual, claro, íbamos añadiendo pequeñas variantes cada día al hecho de vagar. Solía ser vagar mientras hacías algo. Y un día a uno de los dos, yo creo que a él, se le ocurrió que podía ser entretenidísimo vagar acumulando saliva en la boca. Bueno, era 13 años eso. Tapadura, tapadura. Sí, sí. Así que empezamos a, en fin, mascar el desastre que, como veréis... Claro, ¿con qué intención...? Bueno, ahora veremos la intención. Bueno, estábamos dispuestos a improvisar. Claro, claro. No había un plan muy elaborado atrás. La intención inicial era simplemente hasta dónde nos puede llevar todo esto. ¿Cuánta saliva puede generar un ser humano y cuánta puede acumular? Porque realmente es una incógnita. Sí, esto es como un artículo del muy interesante, ¿no? Como de que podrías oír la consulta del médico como, ostia, mira, pues sí. Y el caso es que contra todo pronóstico al cabo de 30 o 40 minutos, la boca estaba realmente llena. Y claro, no solo no sabíamos qué hacer, sino que no podíamos convocarnos. Más que por gestos muy elementales. Y a alguien se le ocurrió que, por ejemplo, esto no es nada que me enorgullezca, pero que podría ser interesante dejarlo caer sobre, por ejemplo, la luna de un coche, a la zona. A alguien o a tu colega o a ti. Cuando dices a alguien... Quiero pensar que a él. Yo le voy a echar la culpa de él a tú. Pero en el momento en que nos podíais comunicar, seguramente eras tú el que lo pensaste, ¿no? Bueno, digamos que uno, a modo de ejemplo, mostró que eso podría ser buena idea, dejó caer todo el producto de su laborioso esfuerzo sobre una luna rando, que creo que al día siguiente se haría preguntas, y el otro, pues, su boca sintió como diciendo... Increíble plan. Eligió su propio coche e hizo lo mismo. Muy bien. Eso ocupó, pues qué sé yo, hora y pico de un domingo que no está más. Bueno, increíble. Aquí empezamos de nuevo, evidentemente. Pero claro, todo esto empezó en un barrio de las afueras, porque veíamos de jugar a unos futbolines poco recomendables. Pero en nuestra segunda tanda, conforme íbamos acumulando y acumulando, nos íbamos aproximando con peligro al centro de la ciudad. Bien. Porque no es lo mismo cuando no hay testigos alrededor. Ya. En fin, y quién haya... Que ir a la casa de un amuno, ¿no? A escupirle la... Claro. Porque en el extrarray o todos tenemos algo que ocultar. Nadie te va a juzgar. Claro. Pero en el centro de la ciudad, todo empieza a ser mucho más complejo. Y llegó un momento prácticamente al lado de la Plaza Mayor. En Salamanca no hay nada más céntrico que la Plaza Mayor. La Plaza Mayor está hecha con tiralíneas en su mismísimo centro exacto y es el corazón de la ciudad. Estábamos ya con los carrillos bien llenos, sin saber muy bien qué hacer, porque eso lo tienes que dejar en algún sitio. Llegado cierto nivel de centilitros, eso no se traga ya. Te puedes ahogar incluso. Igual no. Pues estábamos justo en esa fase delicada en que no puedes tragar, te puedes ahogar, tienes que... O sea, en vuestra vida peligraba. Hay un riesgo, hay un riesgo, hay un riesgo. Y justo en ese momento nos cruzamos con un grupo de niñas de 13 años, una de las cuales era la niña que me gustaba a mí. Ah. Claro, en aquellas edades te gustaba una niña cada año según campamento. Claro. Te elegías a alguien y a machete. Podías ser guapa, podías no. Más o menos elegías entre lo que había en el campamento y luego te mantenías todo el año... Exacto. A firme con esa propuesta. Sí, eso es. Una propuesta imposible, no iba a tu cole, en fin, pero apareció. Ajá. Apareció. El peor momento. Su nombre no lo diré. Tampoco lo recuerdo, no, no. Te olvidaste al año siguiente, ¿no? Y en ese momento, al verla, hice algo que en circunstancias normales habría parecido a un simple ¡Oh! ¿Verdad? Pero claro, si analizáis el gesto de la ¡Oh! ¡Oh! Deja un orificio de un tamaño casi perfecto para cualquier tipo de evacuación. Y eso significa que delante de la niña que me gustaba y sus tres amigas amigas y al lado de mi amigo pues dejé caer entre tres y cinco litros de saliva. ¡Uy! Eras como una fuente, una vez un pequeño surtidor, ¿no? Claro. Ni siquiera era como una fuente. Era como levantar una compuerta y una cascada inmediata ¡Han abierto la compresa de la saliva! Y cierre de compuerta. ¡Oh! Con un montón de secuelas en tu pecho en las comensuras de los labios Claro, no darme un buen momento para decirle ¡Te quiero! La imagen debía de ser realmente desagradable y además estrambótica y grotesca. No te puedes bien falar porque es de a ver, me ha dado asco pero es impresionante lo que ha hecho. ¡Claro! Porque vosotros estáis sobre aviso. Tenéis los antecedentes. Imagínate un semoviente, un ser humano que está cerca a ti, abre la boca y se vacía en el pecho. El peor truco del Mago Pop. Así que la niña puso la cara de asco más objetiva que he visto en mi vida, más interpretable. No había posibilidad para más matices. Ni de justificarte ni nada, si es que tienes razón. Y por si acaso añadió de forma muy clara ¡Qué asco! Pues se no había quedado claro. Y entonces yo abrumado con los ojos como platos con el cerebro a toda velocidad tratando de encontrar una justificación, un cáncer de páncreas que ha sido abducido o sustituido por vainas en el sótano extraterrestre. Lo que decidí fue señalar a mi amigo y decir ¡Ha sido él! ¿Cómo es posible, claro? Claro, él no podía desmentirlo porque también tenía la boca llena que hizo él. No podía ni enfadarse porque claro, yo había hecho algo muy asqueroso y además me había comportado como una rata y había tratado de venderlo pero en una situación en que yo no podía colocar esa mercancía. O sea, que él no tenía que dar explicaciones. Él imaginó que las miró con cierta afinidad como diciendo ¿qué puedo añadir, nenas? Es que ni voy a hablar. Lo hemos visto todo. Y entonces, haciendo, en fin, acopio de prestancia y en un último momento de dignidad salí corriendo. Sin despedirme siquiera. Mi amigo salió corriendo detrás de mí, no tenía nada más que hacer, nos refugiamos en un portal y nos reímos sin motivo y ni Rafa. ¿Dónde acabó la saliva de tu amigo? Buenísima pregunta. Qué cabrón, él la contuvo. Claro, él no dijo nada durante tu humillación. Por un instante lo único que me habría salvado es que no hubiera abierto su puerta con puerta. Claro, acompañarte en ese juego. ¡Aplausos para la reina de Rodrigo Cortés! No dice mucho de mí que yo esté pensando como me gustaría probar lo de la saliva a ver cuánto puedo retener. Me ha quedado esa curiosidad. A lo mejor ahora cuando salga... ¿Sabes lo que hubiera sido guay? Es que después de 40 minutos tu colega habrá dicho yo no he hecho nada y estoy un estupendo. Simplemente he estado callado. Y queda como perdonad, ¿la cerveza la sacáis cuando la otra persona se la gana? Exacto. Ahora ya formas parte del equipo ya. Bueno, saquemos el primer nombre a ver quién sube a contarnos. En cualquier momento te lo podemos quitar. Ahora os toca a vosotros. Primera ruina de la noche, Rodrigo, cuando quieras. Tu más nociente la urna de... Vamos allá. Una urna o bolsa. Vosotros habréis querido una mano inocente. Bueno. Va a ser para... Lo siento mucho, Belén. Belén Abad. Belén. Ahí está. ¡Apláso para Belén! Belén, ya que quiero. Belén, ¿cómo estás? Estás bien, Belén. ¿Has tropezado al subir un poco o no? Me ha parecido como que te habías tropezado. Me mareado y todo. Me mareado y todo. Hombre... Tú has venido, eres un habitual del show, ¿no? Sí, sí. Por fin has salido. Por fin. Tengo otras amigas que son más habituales. Ya lo sé, pero no hay forma. Y están esperando. Ahora me odian. ¿Qué te dedicas, Belén? Yo soy traductora. ¿Traductora? ¿De qué? ¿A qué? Bueno, inglés, sobre todo. Vale. ¿Tienes el libro traducido a inglés? Porque igual podemos sacar un negocio a que nos llevamos una parte. Por claro. La A. Pues se me ha ocurrido a mí. Entonces, yo me... No, ¿eh? ¿Eres de Madrid, Belén? Bueno, llevo 20 años. Llevo más tiempo en Madrid ya que de donde soy que no lo voy a decir. Uy, va. Uy, va. ¿Pero por qué? Porque no te atreves. No, no. No te atreves. Guau, que sí que debe ser ese. Es como... O sea, de Guantánamo. No se puede. Vale. Valencia. Valencia. Eso es lo que a ti te parece más terrible. No se puede decir. Me encanta que haya una propuesta de alguien. Es como seguro que debe ser Valencia. Yo tampoco lo diría. Es la fantasía de que si no dices la ciudad tus amigos no te reconocerán. No puedo decirla porque estás tú aquí. Oh. Ah. Ah, que es Salamanca. No, no, no. No, peor. ¿La Salamanca? ¿Eh? Peor, peor. ¿Peor que Salamanca? Me cago en Salamanca. Peor que Salamanca. En Salamanca. Bueno, bueno, lo dejamos en incógnita. Bueno, cuéntanos... ¿Cuándo pasó? Eh, yo os quería contar una cosa que pasó hace 15 años. Venga, muy bien. He traído la camiseta preparada para... Fax Free, abrazos gratis. Abrazos gratis, con el Yoda. Fax Free, ah, claro, está al revés porque es el maestro Yoda, ¿no? Sí, claro, esa es la broma. Ah. O sea, el graffiti design, gracias. Para que se vea que un pillo cosas. Entonces, hace como 15 años hubo un boom de los abrazos gratis. Todo el mundo le molaba y todo el mundo salíamos a dar abrazos gratis y íbamos guays. Ahora esto va a terminar. No sé por qué. ¿Dabas abrazos gratis tú? Sí, sí, sí. Yo organizaba un poco el cotarrón. ¿Organizabas? Sí. Abrazos. A ver, un momento, vamos a paz, vamos a paz. Para mí, porque ha empezado en plan como hace 15 años se daban abrazos gratis que es como yo sigo sin cobrarlos. Pero claro, luego ya he visto que formas parte del movimiento. El movimiento. El movimiento. Sí. ¿Qué reivindicaba un poco el movimiento de abrazos gratis? Estoy muy sola. Efectivamente. Sobre todo en Madrid la gente está muy sola. Muy sola en el mogollón de Gran Vía de ahora mismo que no se puede ni andar. Sí. La gente está muy sola. Y de hecho nosotros vamos con un cartel que pone abrazos gratis y viene la gente y dice, menos mal que estáis aquí. Hostia, qué guay. Muy bien. También estás solo pero eres una rata porque, hombre, pues ya que te doy un abrazo, dame un euro, ¿no? La gente os intentaba pagar. Algunos os intentaba pagar. Sí. Os intentaba estampitas de la Virgen. Nos han dicho que me robas el bolso y yo no me acerco porque... Ah, sí. Sí, sí, me vas a acabar. Pero luego siempre hay una persona que le hacía falta ese día. Claro, muy bien. Vale, entonces tú organizabas abrazos gratis. Sí, y lo voy a volver a hacer en cuanto la gente esté un poco más tranquila. Vale, muy bien, perfecto. Muy bien. Esperemos. Un mal momento quizás ahora. Vale, entonces esto sucedió mientras estabas haciendo esto. Sí, sí. Fue el gran boom de abrazos gratis. Ah, qué graciosos son mirarles ahí con su cartelico. Venga, vamos a sacarlas en el periódico. Entonces nos hicieron una entrevista ahí. Ah, venga, os ponemos una foto y tal. Y salió la entrevista el domingo en el País Semanal o el sábado y dijeron y esta tarde van a estar en la Plaza de Colón dando abrazos gratis a las seis. ¡Oh! Eso es por si la gente quiere evitar la ruta. Yo pensaba que sí, pero... Alerta, no pasar por Plaza Colón. ¿Plaza Colón qué? Hay un sitio que hay mucha gente que se encuentra allí para abrazarse también. No sé con qué momento. ¿No? Bueno, hace 15 años se ha dado... Claro, claro. En caso de que no solo... Yo fui... O sea, yo ni había visto que había salido en la entrevista ni nada. Yo fui con mi cartelico ahí a Colón a dar mis abrazos gratis y digo, uy, pasa algo aquí. Está ahí... Pasa toda la tele ahí. Está... Hostia, pues habrá algún famoso. Vamos a ver qué... No, qué guay. Hay un mogollón de cámaras ahí, la gente ahí... Y tal. Y llegamos allí y qué pasa, y qué pasa. ¿Sois los de abrazado gratis? Sí. No, es que... Venimos a cubrir vuestra quedada de hoy y queremos seguir el movimiento y a ver... Ir con vosotros con la tele y haceros una entrevista y... Hostia, había medios... Mogollón. Ajá. Mogollón. Joder. Y claro, y yo hay como un cartel de cartón que había pintado en casa como... Bueno, pero esto no hay mucho que cubrir. O sea, nosotros vamos con el cartel y si alguien viene... Que cubrir personas con los brazos. No, pero sí, pero vamos a hacer porque cuéntanos porque tal. Y yo ahí, como era la organizadora, bueno, pues... Voy a dar una rueda de prensa, ¿no? Claro. Y me pongo ahí y... Y bueno, y que... Y normalmente además no vamos por esa zona, solemos estar aquí en Sol y en Gran Vía. Pero entonces ese día pues habíamos dicho no, pero para variar un poco y entonces se me ocurre... digo, bueno, pues tengo que meter aquí algo de... ¿no? De contenido en esta rueda de prensa y digo, no, hoy vamos a ir por la calle Serrano porque los ricos también lloran. Muy bien. O sea, pensaste lo rico. Claro. No puede ser que siempre vayamos a donde hay... Claro, hay que... También el día que ellos iban a grabar no te fuiste a la Fiesta, fuiste a Serrano, ¿no? Pues yo no sabía que me iban a grabar. Era que... Bueno, pues vamos a... Ya que tal, vamos a darle un contenido y era, ah, muy bien, sí, venga, pues vamos con vosotros y... Spoiler, salió mal. ¿Cómo pudo? ¿Por si todo era perfecto el plan? Nosotros normalmente vamos con el cartel y la gente se acerca y te abraza y te cuenta sus cosas y tal, no sé qué, pero por alguna razón en la calle Serrano rodeados de televisión la gente nos miraba así y no se acercaba a nadie. Entonces era como, ¿qué hago yo aquí con el cartel y la gente me mira pero no se acercan, pero se ríen, nos señalan, nos hacen un... Y no estaba funcionando. No, claro, es que caía la tele igual tengo un rollo, un rollo un poco, ¿no? También en ese barrio si es gratis es como no me fío. Claro. Abrazos, 250 euros, ese es el abrazo que hiciste. No iba bien, no iba bien la cosa. Y no iba bien la cosa y había un chavalín en el grupo de 15 años que iba ahí con su cartel y dice, es que nadie nos abraza, pues voy a entrar en una tienda. En una tienda de tours de la calle Serrano. ¡Fuera de mi propiedad! Nosotros somos perroflautas y éramos más perroflautas todavía. Entra un perroflautas con un cartel en una tienda de tours de la calle Serrano. ¿Abrazos gratis? El asegurata lo cogió en el aire. Lo echó de la tienda. La gente empezó como a aplaudir de que la habían echado. ¿La gente aplaudiendo? Sí, sí, como aplaudiendo. ¡No queremos abrazos aquí! Sí, sí, ¿a qué viene este aquí? Vete a abrazar a tu pueblo. Vete a abrazar a tu pueblo. Vete a la ciudad de donde sea que vienes que no dices cuál es. Nosotros agarrando al chaval, ¿por alguna razón la televisión se fue? ¡Ah! Oye, que nos ha salido otro tema. Hombre, vale, ya tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes para... No, esto ya no es de nuestro interés. Se fueron todos, nos dejaron ahí y nos fuimos a casa. Y os abrazasteis entre vosotros. Eso sí, eso sí. Siento mal porque voy claramente... Siento que voy claramente con el de seguridad. ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que íbamos a tener un problema tú y yo. Perdón. Con claramente con el de seguridad. A ver, ¿sigues haciendo esto? Quiero hacerlo. ¿Quieres hacerlo? No sé por qué razón estos dos años nadie quería dar abrazos. Sí, algo habrá pasado. No sé qué ha pasado, pero ahora este año nuevo, feliz año, este año nuevo vamos a volver a dar abrazos gratis aquí en Gran Vía, en Sol y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. La pregunta... Os espero en mi cartel. La pregunta es obligada, Rodrigo, tú que ibas con el de seguridad y tienes a Belén aquí. ¿Quieres un abrazo de Belén? ¿Puedes decir que sí? Yo te... Por supuesto que no lo voy a dar. Por supuesto que no lo voy a dar. Pero si queréis éxito, lo que tenéis que hacer es empezar a pagar. ¿Pagar? Por recibir un abrazo. O sea, tú estás pidiendo dinero para que te abraces. Yo te pague a ti. ¿Qué queréis decir? El mío es gratis. Es como de repente una negociación. Vamos a ver un abrazo, abrazo gratis de una a otra. Qué bonito. Qué bonito. Gratis. Lo más bonito de todo es que no ha sido gratis porque Belén ha tenido que pagar una entrada para venir aquí. O sea, que realmente... aplausos para Belén y su ruina. Gracias, Belén. Más ruinas, ¿no? Venga, vamos a ir a la ruina más. Que ibas a hablar con alguien de abrazos gratis y que contra todo pronóstico parece normal, ¿no? Estuvo un error porque cuando registras un experimento alteras el resultado y eso es un elemento básico de la cuántica que ha descuidado el colectivo de los abrazos gratis. Ya, ya. Lo estaba diciendo a él antes eso mismo. No se lo ha dicho. No entiendo nada. La siguiente tanda de abrazos gratis a lo mejor podéis ir acumulando saliva entre abrazo y abrazo y que en el momento de apretar, pues... Hay como una pequeña performance, ¿no? Bueno, una ruina más. Siguiente en subir será... Lo siento muchísimo, Isabel Lara. ¡Isabel Lara! Isabel, sí o no? Isabel, Isabel, Isabel... Vale, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Está Isabel en la sala? Isabel ha cambiado de opinión. ¿Sí está o no? ¡Aplausos para Isabel! Isabel, 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 Isabel. Isabel, Isabel. Isabel. O sea, ha habido un titulo... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isabel. ¿Qué ha pasado? Pues ha sido una traición. ¿Ha sido una traición? Sí, ahora ex mejor amigo. ¿Tu mejor amiga hasta hoy? Ex mejor amiga ahora. Ah, muy bien. ¿Podemos decir el nombre de tu ex mejor amiga? Nerea Dolado. Nerea. Está en la última fila, por si alguien quiere... Bueno, bueno, ahora iremos a buscarlo luego. ¿De dónde eres? Soy de Úbeda. ¿De Úbeda? ¿Quién es de Úbeda? ¿Sabina? No. Sí, Sabina. Sí, sí. Y ya está, ¿no? En los cerros. Muy bonito, la verdad. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién te dedicas, Isabel? Pues trabajo en Granada en una empresa de recursos humanos. ¿En un...? En una empresa de recursos humanos. Ah, en una empresa de recursos humanos. Sí. ¿A cuánta gente has echado...? Muchísima, toda la semana. Nada, en premio. Llevo la parte más aburrida que es la de nómina, así que... Bueno, más aburrida para ti. A mí me ha sido una ilusión. Sí. Muy bien. Eh... ¿Dime? ¿Trabaja en Alay? Sí. Ah, hola. Bueno, a mí me echaste, a mí me echaste, sí. ¿Me acuerdo de eso? Sí, sí, sí. ¿Has visto quién es del público del... Os conocéis de Granada? Es que no... No, es que hay una empresa súper grande. Pero de... Vaya excusa, vaya solución. Es que interrumpimos, nos lo decís. ¿En qué planta estás? ¿Te he echado alguna vez? Yo en la primera. Bueno, hay una planta y por mí, qué bonito esto, ¿no? ¿Algún día habéis jugado en el ascensor? ¿En el moreno, en el viernes? No, bueno, he echado una cerveza. Bueno, eh... Pues contanos, ¿es tu ruina? Pues a ver, esto fue hace unos cinco años, más o menos. Yo estaba con mi ahora ex pareja. ¿No está en la sala? ¿Se ríe? Creo que lo has superado, que está muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, de esto que piensas, voy a hacer hoy algo para levantar la pasión un poco empareja o porque hayamos como una etapa un poco... Ya. Y además, así que me levanté... Que no funcionó, por lo que veo. ¿Visto con el tiempo? Fue un abrazos gratis dos minutos. Bueno. Entonces, pues, un día me levanté espléndida, empoderada, y me fui a Bobo Man's Secret, me la dejé 50 euros en un conjunto de encaje. ¿Oh? ¿En un conjunto de...? De encaje. De encaje. Entendido de cárcel. De encaje, de encaje. De encaje, ok. Y me lo puse, me puse encima un abrigo largo, nada más. Enero, Granada, me imaginaba el frío. Eso es como para irse un parque infantil, ¿no? Y en el camino de mi casa a la suya compré una pizza y una botella de vino. Bien. ¿Te habías dejado toda la pasta en el Bobo Man's Secret? Ahora para cenar, pues. Pues para cenar una pizza al restaurante cuatro formaci y el vino de un euro y medio, tú. Tetra, Brickton, Simón, ya verás. No hemos venido aquí a cenar hoy, cariño. Así que nada, hablé con sus compañeros de piso para que nadie estuviese en el piso y asegurarme de que él sí que estaba. Joder, vaya plan, no está mal, ¿eh? Sí, estaba ahí. Se necesitaba chispa en ese momento, ¿eh? Para tener que involucrar a los compañeros del piso. ¿Cuántos compañeros había? ¿Cuánta gente tuvo? Y eran dos amigos, así que no, eran dos compañeros de piso y ninguno estaba, así que todo, el plan era el fan. Venga, perfecto. Así que nada, me fui para allá con la pizza y la botella, semi desnuda, y entra al portal, menos mal que no había ningún vecino, me monté en el ascensor, tercero, salgo, yo estaba nerviosa, llamo al timbre, me desabrocho un poco, me desabrocho un poco el abrigo para dar una sorpresa, con la pizza y la botella en la otra mano y de repente me abre la puerta a una persona que no conocía. Ah, y ahí lo dejaba, te estaba engañando. Claro, al principio pensaba, me la está colando y aprovecha que se van sus compañeros de pizza y que se queda a sobre y me la está colando. Pero de repente afiné más la vista, más allá de esa persona y vi que no era la casa de mi novio. Claro, a ver. Si, si tu objetivo era sorprender, 10 de 10. Más sorpresa que nunca. Y levantar la pasión igual aquella persona, pues, uy, mira, ¿no? Como yo estaba... Pues, yo en esa casa es como... Esa casa como, joder, el Just Eat, cada vez tiene repartidores más raros. ¿Ha venido con la moto así, no veas? Claro, yo creo que el pobre chaval también se quedó tan en shock que me dijo, creo que está equivocado. Y ya, miré a mi alrededor y vi cuarta planta. Y es que me había equivocado de planta al subir. Yo creo que es algo que miraría seis veces antes de ver. Y luego, ese camino de las escaleras, un piso abajo, con la pizza. Esto fue, o sea, abrió la puerta y tú... Sí, 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 totalmente. O sea, abriste gabardina, ¿eh? Abrí gabardina, se vio pezón. Y te has gastado 50 euros para pasar ese momento. Y... ¿Y entonces bajas? Claro, yo, pues nada, me disculpé, lo siento muchísimo, el chaval ya descojonado. No pasa nada, no pasa nada, quédate si quieres. Un aplauso para la ruina de Isabel. Gracias, Isabel. Gracias. El tío estaba ya en plan Quevedo. Quédate. ¿Cómo has hecho, Rodrigo, para reavivar la pasión? ¿Algún consejo? Esto es como... De repente, magazine. Es un magazine de tardes. Danos un consejo para reavivar la pasión en pareja. Los 50 euros incluían la pizza. Vamos con un hombre más. Venga, va, a ver quién nos cuenta más cosas. Bueno, te saco yo. Sí. Siguiente nombre es... Iván Soleto. Iván Soleto. Ahí está Iván, aplauso para Iván. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? Ahora me he dado cuenta de cómo debes estar hasta la polla, ¿no? En defensa de la gente que nos habla te va a decir que igual se sienten igual de estafadas que yo. ¿Por qué? Porque yo descubrí la ruina hace poco, como hace un mes, ¿no? Y yo soy bastante metódico, empecé a ver los capítulos por el uno. Claro, claro. Bueno, eso en series te lo reconozco mucho. Y van a ver cuatro gatos y de repente... Ya, hay bastante gente. Me alegro por vosotros, ¿eh? Pero... Pero a mí me jode. Para mí, personalmente, me lo tengo a ver sonar. ¡Guau! No, pues muchas gracias. ¿Los has visto todos, no? No, no, claro, por el tiempo o así. ¿Estabéis en una librería o algo así? Estamos en la llama, en la llama, cuando estemos en la llama, sí, sí. ¿De dónde eres? Iván. Iván. ¿De aquí? ¿De aquí? Del cine. Así, en la sala... En la sala... Duermes aquí, de la Prosper. ¿De la? De la Prosper. Prosper. Siempre... ¿Es un buen barrio la Prosper? ¿O es...? Sí. ¿Es un buen barrio la Prosper? Ah, yo, ¿pero tú no lo sabes esto? No. Pues entonces no debe ser buen barrio, porque tú no vas a... ¿Es un barrio pijo o es un barrio...? Ahora es un poco pijo, la gente. Ahora es un poco. Ah, sí. Desde que fuiste tú a vivir, ¿no? ¿A qué te dedicas, Iván? Estoy opositando. ¿Pues si para? Sí. Hay alguien que está sufriendo ahí, ¿eh? Hay alguien que está sufriendo ahí. ¿Para? Mister M de mente. De medio ambiente. Muy bien, pues se te viene curro ahora, ¿eh? No sé nada de medio ambiente. Bien, está bien. Está bien. Hombre, tiene buena... No tiene pinta que se arregle en un tiempo próximo el medio ambiente. Yo creo que viene curro. ¿Conoces a Greta? Cuando empieza a llegar aquí el mar a Madrid, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tenéis playa en diez años. ¿Con un poco de suerte? Ojalá. Ojalá. Bueno, pues cuéntanos. Cuéntanos tú, Rine. Pues tenía duda, porque tengo una larga lista de formas de perder medios de transporte. Vale. Pero aún así he decidido contaros el día que perdía a un potenciado del camello. ¿A un potenciado del camello? No como medio de transporte del camello, ¿no? ¿Cómo? Bueno, según qué tipo de transporte. Para viajar, sí. ¿Qué viajes? Cuenta, cuenta. Vale, contesto. Esto fue en Marsella hace... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Era un potencial camello porque tenía madera para ser camello, pero que no fructificó. Yo quería que fuese mi camello, pero no... ¿Te restas nunca? Bueno, o sea, vamos. Vamos a... Marsella, 2011, 2012. Marsella, va a ser peligroso. A vivir con una mierda en la época de la crisis, no hay burro en España, la vamos a gustarnos la vida. De la querías llegar, ¿eh? Esto es importante por la ruina, la chica me gustaba, ¿no? Ah, eso. El tema de la vergüenza, además, de lo que pasó. Te fuiste en plan para Fantas, ¿no? Fuiste ahí a Marsella, bueno, a ver si hay... A ver si... A ver si... País extranjero. A ver si en comparación con los franceses, ¿no? Pues a lo mejor. Y tuvimos suerte porque fuimos como al INEM de ahí al llegar y nos dieron un curso de integración, pero que te pagaban dinero por aprender francés. Claro. Te pagaban por aprender francés. Bueno, como a Tony Cantón, ¿no? Aquello del español, de la noticia. Lo mismo en Brasil. Muy bien. Vale, entonces había dos clases, el A y el B. Y yo asumí que el B era como la clase Lormalote. ¿De los? De los malotes. Sí, como los. Que ya los ponían... ¿Y tú cuál ibas? A la A. A la A. Y yo, entonces, bueno, dije... Yo asumí en plan la clase Lormalote, spoiler. No, la clase Lormalote era... Había gente que, como nosotros, que íbamos a integrarnos ahí en la sociedad y luego gente que tenía problemas con la justicia iba ahí para... ¿Reinserción? Como la condena, ¿no? Como que iban ahí... Aprender francés, pues la condena es aprender francés. ¡Qué jodes! ¿Has robado? Pues venga, francés. A joderte. La baguette y el hula-la. pues sacamos de la cárcel antes. Uf, hostia, pues no sé. Entonces, en cierto modo, si era la clase de los malotes. Yo lo puedo ver intuido. Yo lo imaginé por la clase de los malotes. Bueno, esta gente siempre está jugando porros a la salida y yo en esa época todavía fumo a porros. En esa época, ¿eh? Es el ministerio. Claro, no lo digas, claro. No queda bien en el currículum. No queda bien. Mírame a los ojos, Iván. Te has fumado un porro antes como la manga de una norac, tío. La verdad es que no. ¿Vale? En aquella época, en aquella época, sí, sí. Vale. En aquella época lejana. Pero claro, yo digo, si me acerco a esta gente y le digo que me ayuden a pillarme un atimar seguro, ¿sabes? Claro. Entonces mi estrategia fue y le dije a mi amiga, me voy a intentar hacer colegillas de ellos. Romper el hielo y demás y así que no me timen. Un plan a largo plazo, ¿no? Me voy a hacer amigo de ellos, voy a conocer a los parón, para que... Bueno, mi semana, tampoco tenía prisas. Entonces un día le dije, acompañame a pedirle el fuego, nos quedamos a su lado y ya se me ocurrirá algo para romper el hielo. Es esa situación tan cómoda que pides fuego a alguien y te quedas a su lado fumando. Haces mucho esto de chico. Como ya te he dado el fuego, como... Sí, sí, sí. Sé que me lo has dado el fuego, sí. Qué movido, ¿eh? El fuego... Como... No, pero yo piensas que mi objetivo era que... Yo pensaba que era un chaval que conocía los códigos de la calle, ¿sabes? Ya. Era mi único objetivo de esa conversación. Los códigos de la calle que... No, no, esto es uno de estos chavales que saben encender un cigarro, ¿no? Los códigos de los rastros. Vieron que eras uno de ellos. Bueno, pues atención. Se traga el humo. Esto es importante para que entendéis de dónde me vino este pensamiento. ¿Vale? Vale, pues yo al llegar esta chica, la chica me gustó, me tuvo por todas las farmacias de Marsella buscando remedios anti-mosquitos, está obsesionada. Entonces, compro de todo. Pulsar de... Como de limón, de eso. Citronela, ¿no? Cosas que se enchufan a la corriente y a mí me llamó la atención una que no compro, que era como una pulserita con una cajita de ultrasonido. ¿De ultrasonido? Muy bien. Volvemos al momento en el que estamos. Yo intentando... Joder, tiene flan. Sí, tiene flan. ¿Tiene sentido narrativo? Sí, sí, no está de puta madre. Es Tarantino. ¿Cómo puedo quedar guay con esto? Vale, pues de repente veo que uno de los chavales tiene... Bueno, yo pensé que tiene una de estas pulseras en el tobillo. Veo que ya estáis entendiendo por dónde va. Ya, ya. No vean los mosquitos, ¿eh? Sí, sí. Ya está. Ya sé cómo romper el hielo. Tú también tienes problemas con los mosquitos, ¿no? ¿Y otro qué? Con los mosquitos, tienes problemas... Y yo pensando... Claro, llevo una semana en Marsella, mi francés es una mierda, no me está entendiendo. Ya. Bueno, para que sea más ridículo aún, empecé a señalar el tobillo y hacer... Como los dibujos animados que se pone rojo así en plan... Yo miré al suelo y me diré a vuelta cuando enteré... Ah, claro, porque de repente me dijo en plan... Cuando le dije lo de los mosquitos me dice Pero si esto es un GPS de la policía... Claro, claro. Ahí ya en mi cerebro hice los entazas que tendría que haber hecho unos minutos antes. Pues miré al suelo, me di la vuelta y evité el contacto y se igual con esta gente lo que quedó de cursos. El tío estaba pensando como vuelvo a la cárcel para este el apuñalo. Es una prueba del gobierno esto. Un abrazo para la ruina de Iván. Gracias, Iván. Vaya, vaya. Si estáis escuchando en podcast esto... Poned un momento ahora el vídeo para que veáis la cobra que me ha hecho Iván al intentar darme la mano. A mí me ha partido encantador. Me recuerda a mi hermana viendo una vez una película en la que había gente de los bajos fondos. Sí. Y de repente la protagonista se metía en el cuarto de baño público y se inyectaba. Sí. Y entonces mi hermana que es muy empática dijo ¡Ay, encima diabética! Sí, lo tiene todo. Lo tiene todo. Un nombre más. Sí, pero no sé si se lo ha contado alguna vez si no la cortamos. Una vez, similar a esto, mi madre... Llego de adolescente a casa y mi madre está planchando y encima de la mesa y un paquete de papel de fumar y una piedra de costo. Lo peor es que yo no fumo, era de un amigo, pero era la típica excusa. Voy a decirle que es de un colega y no se lo va a creer. Y le digo ¡Mamá, eso no es mío! Y coge el papel y me dice que son condones, ¿no? Y dije ¡Sí! Se lo quité, la piedra no sabía lo que era y dije ¡Mira, encima se piensa que fue yo! O sea, es... Perfecto. Bueno, vamos con un nombre más. ¿Rodrigo? Le damos un fuerte aplauso a Cristina Martínez. ¡Cristina Martínez! ¡Aplausos para ella! ¡Hola, Cristina! ¡Hola, Cristina! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, habitual de la ruina. Te conocemos de por aquí. ¿De dónde eres? ¿De Madrid? De Vigo. ¿De Vigo? De Vigo. Bonitas luces el año pasado. Preciosas. Ya las han quitado, ¿no? No. Hasta el 11 creo que están. ¿Y qué día estamos? A 20 y pico de enero. Vale, pues... 9, 9, 10 de enero. Nos apagan en marzo. Vale, vale. Entonces igual están puestas. Sí, están puestas, están puestas. Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Soy secretaria. ¿Secretaria? ¿Alguna empresa...? Sí, una empresa que hace cosas. Ya sé cuál es. Pues nada, cuéntanos tu opinión. Vale. Si veis que digo algo que no tiene mucho sentido, me paráis y me obligáis a repetir. Para ahí. Sí. Está para ahí. Porque soy narcoleptica. Ah, ¿yo también? Oh, it's a match. It's a match. ¿Tengo narcolepsia? Anda. Sí, sí, sí. Pues nada. Nunca me había alegrado tanto de tener narcolepsia. No. Entonces, la narcolepsia es una enfermedad que no tiene cura y lo único que puedes hacer es tratarte. tratarte. En mi caso, ¿cómo me trato? De dos formas. O sea, con drogas. En ese sentido... Sí. Viva la santa hermana. En ese sentido, también soy narcoleptico. Sí. Entonces, por las mañanas me tomo drogas de las que dan su idón y metaminas. Perdona, pero solo por contexto. ¿La narcolepsia es lo que creemos que es? Es decir, ¿tú te puedes quedar dormida en cualquier instante? Normalmente no. O sea, tengo... Tiene avisos. Me avisa de que me voy a quedar dormida. ¿En cinco minutos? Pero el aviso es que te va dando sueño. Sí, básicamente, tu cerebro no sabe dormir. Entonces, tú intentas dormir, pero no pasa por todas las fases del sueño. Y vas directo a la REM, por ejemplo. Exacto. Vas a la REM. Entonces, a mí lo que me pasa muchas veces es que no diferencio lo que he soñado de lo que he vivido. A mí me pasa lo mismo. ¿Mala? Es curioso, sí. Sí, eso me ha llevado a tener otras ruinas, como de decir, tú una vez me dijiste eso. No, te has inventado. Sí, hombre, pero eso es un recurso de puta madre, porque si yo la cago algún día contigo es como, no, no, yo no te insulté ese día, tú, narcoléptico, tú. Me has robado dinero, yo creo que sí. Vale, entonces, drogas de las que dan subidón por las mañanas y por las noches drogas de las que dan bajo. En mi caso, GBH, también conocida como droga de la violación. Ok. Esta no me la tomo yo, ¿eh? No, esa no me la tomo. Esa no me la tomo. Vale, entonces, año 2016, me caso y nos vamos de luna de miel. ¿Crees? ¿Crees que te he casado? No, hay... Lo has soñado, lo has soñado. O eso me parece a mí. Hay fotos, hay testigos. Y nos vamos de luna de miel. Problema, tengo que entrar con mis anfetas y mi GBH en Estados Unidos. All right. Uuuh, buena suerte. Sí, ¿por dónde va el problema? Entonces, nada, hago mi investigación, ¿qué tengo que hacer para entrar en el país sin ningún problema? Breaking Bad, miras Breaking Bad, ¿no? A ver qué no. Orans is the new black, todo. Y nada, consulto ahí. Bueno, esto mi marido no lo sabe. A ver un momento, ¿tu marido no sabe qué? ¿Que tiene una epilepsia? ¿Que tomas anfetas? No, eso sí. Que llevaba el contacto de dos abogados, uno penalista y uno de inmigración, por si acaso. Ah, aún no sabía qué tipo de delito iba a cometer. Cariño, tenemos barra libre estas vacaciones. Hay que hacer lo que queramos. Vale, entonces, nada, mi groto es nacional, lo que me dicen, es que simplemente tengo que llevarme la receta, el informe médico y, en mi caso, también el certificado de discapacidad. Y que no debería imponerme el problema. Y 50.000 dólares en efectivo. Y un dragón de cómodo vivo en una maleta. Entonces, nada, pues un martes en septiembre de 2016 nos vamos a Barajas y pasamos todo. Entonces, el de seguridad ve la caja y me dice, eso son más de 100 mililitros, no puedes pasar. Y yo, no, mira, es que es una medicina y además la necesito para vivir y tal. Dice, bueno, pues le hacemos la prueba de explosivos. Le hace la prueba de explosivos y da positivo. eso no lo previo ningún abogado. Entonces, nada, se pone así como un poco agresivo y tal. Por lo que sea. Por lo que fuera. es que en aviones que van a Nueva York si detectan algo que es peligroso, no sé por qué. No, tienen esa vanía, tienen esa vanía. Entonces, nada, bueno, pues vamos a hacer una segunda prueba a ver qué pasa. Entonces, nada, hace una segunda prueba y da negativo. Ah, bueno, 50-50. Bueno. Pero se ve que el señor nos está muy convencido. ¿No es lo que vamos todos a la tercera? ¿O te plantas y te vas a casa? Efectivamente. El juego de la... ¿Te puedes llevar lo que contiene esta caja? No estaba nada convencido y dice, vamos a hacer otra prueba, da negativo. Y, eh... Bueno. Pero dice, no, el problema es que la primera que hicimos era como más segura, está... No, no me fío, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer en esta máquina. Si se pone la luz verde, lo puedes pasar. Si se pone la luz roja... Te pego un tiro. No lo puedes pasar. Te pego un tiro aquí mismo. ¿La máquina es esa? Eso es un formato televisivo. Tú esperando la lucecita. ¡Bee! Que el juego calamar, de repente. Nada, lo que tiene la máquina, luz naranja. ¡Pierda! Saca el manual, saca el manual de la máquina. Señor, la gente, esto no me lo había avisado. También la tercera luz. ¿Luz naranja qué es? Es un poco así. Puedes pasar como corriendo un poco. Es el problema nervioso, yo le saco los papeles, yo no mira qué tienes, el informe del médico, la reina, el servicio de la discapacidad, tengo esta enfermedad. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar al de seguridad. Ah, que era un señor. ¿Qué le digo? Ah, vale. Ah, de repente era un pasajero, un tío, era un tío cualquiera, ¿no? Vamos a llamar al de seguridad y nos desempatamos, yo en realidad, si yo me voy a cárcel, comprense que me hayan dejado usar estas máquinas. Y otra vez, yo pasé un momento, la tía frágil de seguridad. De ser de este semáforo en el que estamos. como si era al opuesto. Entonces va a bajar el guardia civil y nos pregunta qué pasa, y luego vamos a contar toda la movida, yo le digo, la tía llena que me tomo, bla, 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 le saco los papeles. Y dijo, saca una carta. Y entonces, maravilloso, pero ¿esto qué es? ¿Una cosa que tú te tomas? Y yo. Buah, el nivel de la guardia civil, ¿eh? Ah, ¿pero esto qué es? Leyendo los papeles. Una cosa que tú te tomas. Son preguntas capciosas. Sí, medicamentos. O una cosa que haces explotar. Ahí me pillaron. Dímelo, dímelo que estamos en confianza, que tú quieres un poco de fuegos artificiales, dímelo. Juegan así, así. Estas máquinas no tienen. Ahora, tú y yo. Entonces me dice, ah, que esto es una medicina que tú te tomas. Y yo sí, y dice, bueno, demuéstramelo. 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 Más que el supositorio. Me obligó a abrir mi bote y darle un trago. Claro, esto es una cosa que te lo tomas y te caes redondísimo. O sea, yo tengo un blackout. Total. Yo me acuerdo de mis primeras horas de la luna de miel, de pasar en el trenecito de la terminal de la 4 a la S y lo siguiente que me acuerdo es estar ya volando y la camarera sirviéndonos la comida. ¿Y ya despierta en el vuelo y mi marido es el guardia civil? No. ¿Y quién te llevó ahí? Pues supongo que mi marido. Yo... Una azafata. Hombre, sí. Una azafata del concurso. Claro, yo, o sea, lo que me dice es que mi única obsesión era que de vez en cuando como que me espabilaba un poco y yo le decía tú, pase lo que pase, súbeme a ese avión. Yo entierro y no me quedo. Eso es lo más sospechoso cuando te están confundiendo con el terrorista. No puedo decir opcionar a mi comando a estas alturas. Súbeme a ese avión. Pase lo que pase, tengo que subir a ese avión que va nueva. Hombre, pues, pase lo que pase. Y llegaste bien. Y luego ya llegamos bien. En los aeropuertos en Estados Unidos cero problemas. La luna... Bueno, pues a lo mejor... Salvo lo del tornado con los tus dos días encerrados. El resto muy bien. ¿Dónde era el tornado? En Orlando. En Orlando. Claro, no podías ir a Disney World. Claro, en Disney World. Claro, también me hubiera enfadado mucho con la naturaleza. Pero a ver, vamos a un momento. En la narcolepsia y también en Disney World sois... ¿Tú has ido a Disney World? Yo estuve en Disney World pero no tiene nada que ver con la narcolepsia. No, pero sois narcolepticos los dos, os vais a Disney World. ¿Sigues con tu marido bien? Es ahí no... Bueno, 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 aplausos para Cristina y su ruina. Gracias, Cristina. ¿Queréis hacer uno más? ¿Hacemos un último? Vamos a hacer uno último. La última ruina de hoy que es para... No tiene apellidos pero debe ser famosa como Trins. Tinis, perdón. ¿Tinis o Trini? ¿Tini? 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 Ahí está, aplausos para él. A Tini. Tini. Como Tini sin la R. La artista antes desconocida como Tini. ¡Tini! ¿Qué pasa, Tini? ¿Cómo estás? Tini. Pío el micro aquí. ¿De dónde viene Tini? ¿Te llamas Tini Blas? No. De Martín. Martini. Martini. O sea, no es Martín pero de pequeño me pusieron Tini de Martini. De Martini. O sea, te pusieron el nombre de una bebida. Claro, y como era muy pequeño era gracioso. Pero tu propia familia hace chistes a partir del apellido ni siquiera del nombre. No, no, mis amigos, mis amigos. Ah, tus amigos. Mi familia me llama Javi. Javi. ¿Te llamas Javi pero me conoces como Tini? Sí, eso es. ¿De dónde eres, Tini? Soy de Madrid pero vivo en Suiza. ¿En Suiza? Sí. Guau, ahí hay dinero, ¿eh? No sé si lo tienes tú pero ahí hay dinero. Y he llegado hoy saliendo ayer en coche por estar aquí. ¿Qué dices? ¿Has venido? Joder, qué grande, tío. Una buena ruina. Muchas gracias. ¿Qué guay? ¿A qué te dedicas en Suiza? Pues trabajo en una empresa de fondos de inversión como especialista de aplicaciones SAP. Guau. ¿Conoces a Rey Juan Carlos? No, no, pero mi empresa ¿Pero, pero, pero? No, no, pero mi empresa es la que compró Toos en su momento. Por la ruina. Todo, todo, todo acaba cerrando aquí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu ruina, Tini. Pues mi ruina pasó en Suiza hace un año y pico y fue porque unos amigos iban a verme, a visitarme, a estar ahí unos días. Y entonces me dio por limpiar la casa. Como buen anfitrión, dije, vaya. Y entonces yo en su momento compré el típico ambientador de váter que tiene unas bolitas, un plástico así y un plástico así y una pestaña. Y vi en Instagram que para que quede más bonito, en lugar de ponerlo como abrazando el váter, lo puedes como meter en el agujero del agua y no se ve la pestaña y queda mejor. Yo me perdí un poco. No sé, ¿verdad? Yo no he entendido tampoco. Pero vamos a ver. Lo pones en el auge, en el auge, dentro del... No, 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 o sea... En la cisterna, arriba. ¿Lo podrías repetir en español? En lugar de ponerlo una pestaña así y que caiga aquí el ambientador, metes como la pestañita y no se ve que abraza al váter. Es una cosa más estética. Sí, son estéticos. Sí, sí, sí. Pero tú te lo curraste big time, ¿eh? Es como vamos a impresionar a mis colegas, ¿no? Que quede bonito. Que caguen y flipen. Cada vez que vayan al baño que eso sea una fiesta de color. Y entonces, pues, me puse a limpiar el baño, el váter, no sé qué, y por pereza de quitarlo, pues le di con la escobilla y se cayó al agua con todo, pues, un poco sucio y tal. Y había burbujitas y dije... ¿Burbujitas? De haber frotado y tal. Y dije, joder, no voy a quitarlo ahora, tiro de la cadena, que no se va a colar. Ay. Obviamente. Y luego lo cojo. Entonces, tiré de la cadena y desapareció. ¿Desapareció? Sí, claro. O sea, un trozo de plástico así, así y así. Y dije, bueno, voy a por mis amigos al aeropuerto, vamos a casa, cenamos fondue. Y entonces, pues eso, pues empezamos a estar ahí, a ir al baño, a visitarlo y nos dimos cuenta que eso no tragaba. Había algo ahí que estaba atascado. ¿Qué será? ¿Qué será? Y diciendo, se lo cuento, no se lo cuento. Yo se lo conté y ya estaba limpiando, no sé qué. ¿Qué imagen voy a dar de Suiza? Y ahora, ¿no? Y entonces, pues por la mañana no tragaba nada, tres personas después de tomar fondue, pues había que ir al baño. La fondue sucedía en otro lado, la fondue. Y entonces, fue más aportes, atascador típico, guantes, incluso una percha de alambre, a ver si conseguimos. Pero perdona, a una hora muy concreta, porque en Suiza se le da al casi todo, ¿no? Sí, también va un poco de eso, sí. No puedes hacer cosas por la noche, no puedes tirar de la cisterna. A partir de las 10, no se puede. ¿Vos disciplinadamente esperasteis a las 8 de la mañana, por ejemplo, para sacar la percha? Eso es, a las 12 de la mañana. ¿Hasta las 12 no puedes hacer ruido en Suiza? No, no, a partir de las 7, pero no madrugamos tampoco. No me puse la alarma como desatascar váter, posponer, posponer. ¿Pero en serio no se puede tirar de la cisterna a las 3 de la mañana? No. Pero te denuncia un suizo. El vecino, es un sistema policial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el vecino te denuncia y viene la policía. Este señor está cagando sistemáticamente a las 3 de la madrugada. Ténganlo, ¿no? Sí, sí. Todo queda a expensas de que se encienda en la máquina la luz verde o la roja. O la naranja. Vale, entonces, intentaste todo, pero no había forma que el charro saliera. Empezamos a intentar desatascar, pero no había nada que desatascar. Estaba enganchado el plástico y ya está. Por mucho que estuviese ahí, no se va a deshacer, porque no es caca ese. Sí, no había caca también. El plástico Y entonces, pues dijimos, bueno, en lo que pensamos qué hacer, vamos a intentar evitar ir al baño. Entonces, o sea... Sí, estaría raro de, vamos a pensar qué hacemos mientras estás cagando. Claro, la primera semana bien. Entonces, pues, si queremos me ha no cagar, pues vamos a... Abrir los cajones. No, pero pensamos, al final lo hicimos, un bol fill de plástico y luego con las bolsas de la perra de la caca lo coges y ya está. Y es como si pones una caca de perro, pero... La misma persona que quería impresionar a sus colegas limpiando la casa, está al cabo de unos días proponiendo un bol y bolsas de perro para cagar, ¿eh? Como, imagínate. Estaba la perra mirando y... Estoy... Desgraciados. Y entonces, pues nada, ese día hicimos, cogimos papel del váter y caca y tal con bolsas de plástico y dijimos, esto no se puede sostener, vamos a llamar a un fontanero que ayude. Buena idea. Bien pensado. La segunda opción, ¿eh? No... Dando que la ciencia haya avanzado ya lo suficiente para que haya una profesión dedicada a las tuberías. No lo hubiera pensado nunca. Está muy bien. Viene el fontanero. Llega el fontanero al final, sí, y le explico, esto está ahí, hay que sacarlo, no se va a desatascar, hay que sacarlo o empujarlo, lo que sea. Y dice, ah, ni puto caso. Coge un desatascador muy grande y empieza así, jaja, jiji, sale mucha mierda por todos lados, pero bueno, tira de la cadena, tira un par de papeles así como diciendo, ya funciona, si traga esto es que funciona y yo, bueno, vale, venga, ¿por qué no? Se va, bueno, no pagando, luego os contaré, cuento que es todo muy caro. A los diez minutos mi amigo dice, pues ya está, voy a inaugurar el baño. ¡Hombre! Vamos a con la fundid. Porque lo que no hiciste es en ningún momento es dejar de comer, ¿no? No, ni de comer, ni de cagar, ni de mear, ni de nada, no, no, no. Estabas aguantando ahí como tu saliva en la boca. Claro, pero, pero, efectivamente, y nada, de repente, ya no era el váter, sino que también por la bañera y por el lavabo salía mierda y líquido, papel, todo, tengo fotos, si quieres, luego os la mando para... Te voy a decir que no, pero por supuesto. Vale, luego la pan... Ahí salía como... La bañera impregnada de mierda, de papel, de todo, de desprestado. Un poco como las fotos de Montjuic, de el tipo musical, había sincronizado con la música o algo genial. Asqueroso. Buah, ¿y qué? Y volvíamos de Al Fontanero, ya, once de la noche en suita, un sábado, vino y me dijo, va a ser caro, y yo, en emergencia. Va a ser caro. Es lo que sea. Un señor lobo. A ver que pagar la multa por cagar de noche. ¿Qué costó la operación, mierda? 1.300. ¿1.300 euros? Venga, hombre. ¡Oh! Eso sí que lo supo decir en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. 1.300 euros. Joder. Sí, sí. Por poco más, igual rebaño pan, ¿eh? Haces fonti. Haces fonti en la bañera, ¿eh? ¿Y lo pagaste tú? ¿Todo? Sí, lo pagué yo, porque al final era mi culpa por tonto, pues, seguirme en Instagram y ponerlo así. Pero la cosa es que, al final, desmontaron el váter, metieron una máquina gigante de 15 metros que hacía espirales y mazo de ruido once de la noche, subieron los vecinos, el váter estaba en el pasillo, hablando en alemán, en emergencia, o sea, va a ter caca afuera, tienen que hacer ruido, ¿sabes? De Merced, sí. Y todos quejándose. ¿Y además pagasteis multa o no? No, no, no llamaron a la policía, solo se quejaron por ahora. Mira, mira, es algo bueno. ¿Podemos? ¿Nos pasarás la foto? Sí, sí, sí. Podemos hacer como que, ahora la vamos a poner para la gente que está en casa, podemos hacer el grito de horror, aquí no la vamos a ver ninguno, pero para que la gente en casa acompañe esta foto, la pondremos nada, cuatro segundos, ¿vale? Menos. A la de tres, parece mi lavado de normal. Ya, creo que han hecho más grito de horror con los 1.300 euros. ¡Aplausos para Tini, su ruina! Gracias, Tini. Gracias, tío. Bueno, momento del premio, de dar el premio. Vamos a repasar rápidamente las ruinas que han venido hoy. Hemos empezado con Belén, repartiendo abrazos gratis para la gente rica, porque los ricos también lloran, pero creo que no querían ningún abrazo. Luego hemos ido con Isabel, que cuando abrió la puerta una persona desconocida descubrió que había gastado 50 euros en ropa del huevo, así que para nada. Hemos seguido con Iván diciéndole a un delincuente a la fuga, bueno, a la fuga no, como, con permiso, como, psst, psst. Sí, sí, pensaba que el GPS era una cosa de mosquitos. Exactamente. Luego Cristina entrando en coma para demostrar a la Guardia Civil que no llevaba explosivos y Tini gastándose 1.300 euros con su baño repleto de... Mierda. Mierda, mierda. ¿Para qué disimularlo? Estos son los candidatos, Belén, Isabel, Iván, Cristina y Tini. Tienes que elegir... Rodrigo, tú tienes que elegir... A mí me ha llenado de ternura la tobillera, porque decirle a un delincuente confeso por gesto... A un malote. Hacerle el gesto universal de la libertad. ¡Aplausos para Iván! ¡Ganador de la primera ruina de 2023! Sí, señor. ¿Te llevas, Iván? ¡24 ballams que te llevas! ¡Ahora, ahora, ahora! Y además, hoy tenemos un premio que es ni más ni menos que... ¡La Copa del Mundo te la llevas! ¡Sí, señor! Hombre, está bien. Que, por cierto... ¿Te acuerdas quién ganó la copa en 2022? Esto ya pasó hace un mes, la final. ¿Viste la final? Ah, sí, sí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Marruecos. ¿Marruecos ganó? Sí, señor. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. Pues ahí lo tenemos. ¿Contra quién jugó la final? ¡Croacia! ¿Contra Francia? Francia. Creo que han dicho Croacia, pero Francia no. De alguna manera ha vuelto a entrar a la... Pues nada, una final de... Una final... ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Dos o dos. Y luego en penalti. ¡Aplauso para Iván! ¡Aplauso para Rodrigo Cortés, nuestro invitado hoy! Esto es La Reina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Madrid. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.